Vamos a bailar y vamos a agarrar pareja, tema nuevo, disco estreno para el famoso Canotas y toda la familia Cinto para el zorrillo y su gran amor vero, el pechugas y su amorteo, siempre puro famoso. ¡Échales abrazos! ¡Escúchala! ¡Corre que corre! ¡Vuela que vuela! ¡Los dice panal de sexo! ¡Aunque les duela! ¡Ese es Mónico y su amor, Valeria! ¡Para Corre! ¡Armenito y su amor, Corre! ¡Tiene un sueño sonido, Pachuco! ¡Echo Chucho! ¡El piolín y la dinastía Martínez! ¡Primas Luz de San Aucí Calvario! ¡Échame hermanito pa' perreír! ¡Y de sentimiento! ¡Del grupo! ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ¿Y qué? Para el carácter Como la rutina Estos son los investigadores de S.M. 18 Porque a lo borrero es Para mi cuñada Alejandrita Que viene soltera El sonido pa' el chumbo La patrona Vivi Que marallera Mi cara del despido Somos Valeria El violín el hostigoso de la noche ¡Biso! El violín el hostigoso de S.M. 18 Es mejor decir adiós ¿Y qué? Adiós Amor Adiós ¿Cómo dices? El violín el rey alta me va Así se llama Cragándome las lágrimas Como un nudo en la garganta mi amor Porque cuando el sol Decir adiós Deba para mi compadre Y todos sus secretarios Las secretarias De producciones chiquillo cazuelas Aquí oras mi cheve Para mi gran amor Mi amor El famoso Roger Hasta Isabel Cholula Decir Te amo ¿De cierto? Así Por eso Fora Pero qué Amor En la garganta mi amor ¿De cierto? En la garganta mi amor Dice Cuesta tanto reconocer Ya llegó mi hermosa dulce De pata del famoso Jarditos Toda la Habana de Cholula Y las pinas italianas Chipilo Allá nos vemos para echarnos una Mi hermosa guijá Para ti esta rona mi guijangaona Cucú para que lo superes Esa noche todos los ureños Trece, trece, trece El pelón Y las crugas Así ¿Cómo dices? No toques el vierno ni mariones ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Con un tú de la garganta mi amor Amor Tema nuevo disco estreno No quiero como dice el gato Un cerdón para mis cuentes El famoso Jova Junior El Manolo Ángel Omar El famoso Chore No que lo que lo que lo que lo que lo que no Y faraones Con difícil Todos los tequileros tequileros Desde las ánimas Allá nos vemos en la fiesta de Emanuel 29 de junio Y dicen Rimo y sabor Andan a bailar mi ahijado Emma Sánchez Para vermos a Jazz El Sonrix Canalita 2021 Y hubo de famosazos Y hubo de famosazos Venimos por una sola razón Apoyarte famoso De todo corazón Que viene la de resviaje De los piratas, mis ahijados Todos los latosos Las alocas, latosos Hasta la bailar, a bailar En mi ahijado 1, 2 y 3 Nosotros decimos 3, 2, 1 La carpintería Galena Máquina 16 Alfredo Quechol Doña Pata Teo y Alviki El famoso Sika 6 Kiwi Chucho Carras con espaldo El famoso Oso Desde la Romero Vargas Siempre famoso Báilele mi marilloni Ya viene una salsa Ya viene una salsa Dice Échale sabor Todos los chamacos locos, locos, locos Los chiquitos, locos, locos, locos Muy locos Porque cuando el amor La estima es mejor ¿Cómo dices? Respira yo En el hospital En el hospital Nacimos en la calle Nos conocimos Todos los niños Locos, locos Así nos pusimos Rata, huevo, chaparra, nila Iria, tocino Poli, choco Bola, macho Bocón Bazuco Toda la barra de San Pedro Chicanito Bombito Scooby Mami, bonita Rosa No Todo mi niño Aguante desde el mar Me ha dejado Guipo Para el gato Y dices Ya se va la rola Para mi triple A La hermosa De Arturo y Alicia Siempre con famoso Toda la azureña Estresa Lucero Lucerito Y que sin amor Desde Hermosillo Sonora Lina León Cariciera O famosera De corazas Toda la banda Que nos acompaña Mi compadre Rally Mix El milagro Mi compadre Rolandito El famoso borrego Desde el disco Siempre puro Famoso en la verga Continuamos